En NBR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. 10.44 en la República Argentina, el viernes no nos sorprendimos, pero se prendió fuego todo porque Clarín dijo, el cabezón se va de Navarro. Me he dado cuenta que todos tienen un apodo, un sobrenombre, vos sos el cabezón. Cuando tuvieron noticias, el pique, el coco, el chuchi, no sé qué, y vos sos el cabezón. Buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? En la jerga sos el cabezón. Y me enteré el viernes. No, sí. Y como me dijeron siempre cabezón. Por eso, ya sé, pero Clarín dijo, muchachos, el cabezón se va. Bielsa se resiste. Tengo un amigo eso, para que me digan cabezón. Y Bielsa se resiste. No, es una cuestión que tiene que resolver el gobierno de Alberto Fernández, claramente. Pero, a ver, lo que dijo Clarín, no hay, leímos un montón de medios, pero la verdad que hasta el día de hoy no tenemos nada concreto. Nada concreto. Algo, pero nada concreto. No, el comentario que hay, y que por ahí los, el reto de los intendentes te llama para ver si es verdad, digo, por lo que leen, pero todavía no tenemos nada concreto. Bueno, así de simple. No hay nada concreto, pero esperamos. La salida, a esto lo digo yo, la salida es inminente. En cualquier momento se produce la novedad. Retenes. Se están levantando hoy los retenes. Mirá, la semana pasada, en la reunión del comité, se había discutido, bueno, que muchos lugares ya lo habían levantado. Y lo que se quedó ahí es que se le daba la autoridad, surgió la posibilidad de levantarlo el viernes pasado, pero como era el fin de semana y pensamos que iba a ser, por ahí, mayor descontrol. Así como con las canchas de fútbol arrancamos un día de semana, así como con la laguna arrancamos un día de semana, lo que se combino es que la policía y el área de seguridad definan en qué momento se iban a levantar los retenes. Y también ver cuál era la función o la funcionalidad que le dará a ese personal que estaba ahí, haciendo otro tipo de controles. Si bien hoy están levantando la carpa durante todo el día va a seguir habiendo esos controles, pero bueno, ya la noche dejaría de estar, se va a dejar una casilla que va a ser utilizada por policía, que va a quedar, pero se saca lo del medio de la ruta. Es decir que ya, bueno, eso ya formará parte del pasado. La gente está preguntando, ¿puedo entrar? Ahora podría entrar normalmente, se van a levantar todos los... Y en el momento que se levanta, sí, puede estar la policía y puede pedir... Sí, obviamente, pero eso es un control de otra naturaleza, es más de seguridad. Sí, igual ya no hay la autorización. A partir del 1 de noviembre, quienes tenían casa podían ir a sus lugares y hoy está bastante más, si bien no es la vuelta a la normalidad, está un poco más normal la situación. Sí, sí, de hecho, sobre todo la ciudad de Buenos Aires está iniciando una nueva etapa y nosotros lentamente nos vamos a... Sí, la zona AMBA, y todas las zonas AMBA, ¿no? Y había también algunas discusiones respecto de la vuelta de los deportes, que estamos queriendo hablar con Jorge Diz, pero genéricamente, ¿sabés decirnos algo? Mirá, nosotros, Jorge hizo un protocolo por etapas para los diferentes deportes, cada una de las actividades, después tenía que ir a hablar a deporte para ir viendo en qué momento pueden empezar, pero ya los protocolos están hechos. Bien. Y están aprobados, digo, lo discutimos, o sea, lo pasamos del comité de crisis, lo pasó Jorge, ya están todos enterados. Algunos temas de inseguridad, de los que hablamos la semana pasada inclusive, ¿tenés algo nuevo en ese sentido? No, digo, a ver, el informe que hace policía normal, que hay cosas que ocurrieron el viernes pasado, o el jueves pasado, pero no tengo ninguna otra novedad respecto a ese tema. Bien. Sabemos que están ya con el presupuesto en el Consejo Deliberante, o están ahí cerrando esa cuestión, ¿podemos tener algún título al respecto? Mirá, el presupuesto va a ser de alrededor de 1.050 millones, vienen haciendo algunas modificaciones, Rodolfo tuvo algunas reuniones con el bloque, con el bloque oficialismo y de la oposición, se hicieron alguna, por recomendación, por pedido, se hicieron algunas modificaciones, yo creo que el presupuesto va a ser de características similares a la del año pasado, se estipula en ese contexto, se estipula la cantidad de, bueno, personal, cantidad de, el tema de cuánto puede llegar a ser la brecha para el incremento de salarios, todo este tipo de cuestiones que surgen en el presupuesto todos los días. No sé si no tiene ninguna novedad específica a lo que ya veníamos sosteniendo, pero vos acordate que la mayoría del presupuesto nuestro está modulado, que el módulo va cambiando de acuerdo a diferentes productos. Eso evita un montón de discusiones, claro. Claro, digo, eso es un poco lo que se vuelve a retocar y acomodar, también por alguna incorporación de otro tipo de elementos para ver el tema del incremento de tasas a medida que vaya cambiando de valor del módulo. Vuelvo al primer tema, así te dejo tranqui porque tenés otro Zoom. No tenés novedades, pero con DISA habrás hablado, habrás dicho, mirá, Facundo. Sí, hablo, de hecho, mirá, nosotros estamos... No, 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 no. No, no, pero hablo con ella. En realidad ella tiene su equipo de gabinete, digamos, en el ministerio lo tiene, tiene todo nombrado. Tiene los secretarios, tiene los funcionarios. No, estoy hablando de DISA, quien te reemplazaría vos de DISA. Digo, con Facundo, alguna charla tendrás. Diciendo, bueno, mirá, preparate, hermano, porque puede salir esto. Y si sale, le tocará él estar acá. Pero habrás, pero cómo va a seguir esto, estarás conversando, algo. Sí, con Facundo hablo casi todos los días, digo, si estamos todo el tiempo, cada vez que viene alguna autoridad, estamos conversando. Bueno, cabezón, no, es difícil sacarte la información a vos. Te agradezco mucho. No, no, me gusta hablar, a mí me gusta hablar sobre... Estamos de acuerdo, estamos. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias por este tiempo. No sé si hay algo que te parezca importante que yo no te haya preguntado. Bueno, no, digo, volver a insistir, hoy estamos en una etapa de cuidado de cada uno de nosotros, vos lo vení diciendo hace mucho, de la responsabilidad individual, que tratemos de cuidarnos. Digo, que estemos en esta nueva etapa que nos llevó adelante tanto el presidente como el gobernador, que esté la vacuna que vendría en diciembre. En realidad no es una, son cuatro países distintos donde se va a comprar la vacuna. Que aunque tengamos esos recursos, nos sigamos cuidando y por sobre todo cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Que por ahí los más jóvenes no tienen consecuencias del virus, pero los más grandes sí. Que sigamos teniendo esa responsabilidad. Gracias, señor Santiago Cabezón Mayotti. Que no se vaya para la foto, un toque, nada más. Vamos con vos, Darío. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR, la radio.